La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué has empezado ya con el cambio de armario? Ya, porque la semana que viene va a ser ya más fresco y, pues bueno, las cosas de puro verano ya no me las voy a poner, yo creo. ¿Y que tienes que bajar mucho el caja de arriba o...? Pues no, porque en el canapé abatible tengo toda la ropa para que no sea tanto lío de escalera, coger peso, bajar peso... Entonces lo que hice fue, todas las cajas de ropa las he pasado al canapé y ya solo tengo que subirlo. Saco las de ropa, saco lo de invierno, bueno, no todo, porque los gordo, los jerseys gordos de lana y eso no lo saco todavía. Pero lo tengo todo mucho más a mano que si lo tuviera que bajar de encima del armario. ¿Y sigues algún orden? Begoña Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Ordenar armarios. Una de las tareas más tediosas para mí y en mi casa creo que somos dos personas completamente distintas. Mi pareja disfrutando y yo sufriendo el cambio de armario. ¿Esto también te pasa a ti con siete hijos en casa? Sí, sí, sí. Tenemos varias situaciones, varias emociones. O sea, se nos hace ahí un conglomerado horroroso. Sí, ¿no? Begoña Pérez, para quienes no la conozcan, es la ordenatriz. Arroba la ordenatriz en redes sociales. La mujer que ayuda a media España a mantener su casa limpia y ordenada, o que al menos lo intenta. Tiene más de un millón y medio de seguidores en su perfil de Instagram y ahora presenta su segundo libro. Sí, segundo libro. Se llama Los trucos de la ordenatriz. Soluciones de la A a la Z para pequeños dramas domésticos. ¿Dramas domésticos como cuáles? Pues como que de repente ves que has llevado al niño al cole impoluto, lo recoges y está lleno de pintura, lleno de tomate, lleno de tal. Y dices, Dios mío, ya estoy comprando un babi nuevo. Y ya sé que a lo mejor un babi visto así, pues es una tontería, ¿no? Pero claro, otro babi, otro babi y más el fin de mes, más el cansancio y se nos hace un drama. Y al final, bueno, pues hemos ido viendo como soluciones, bueno, hemos, como si fuera, vamos, yo sola. Pero como, pues eso, soluciones y prácticas relativamente fáciles para sacar esas manchas o precisamente para eso, para tener orden a la hora de limpiar y de organizar. ¿Cómo llega la publicista Begoña Pérez a ser la ordenatriz? Pues de casualidad, la verdad, de muchísima casualidad porque todo el mundo me pregunta, pero tú que te encanta el tema y digo, pues no, no soy una flipada de la limpieza, con perdón, pero bueno, que no digo que sea malo, ¿eh? Pero vamos, que en ese sentido no soy nada extremista. O sea, ni soy una limpiadora compulsiva ni se me ha ido muchísimo de las manos. Lo que pasa es que es verdad que se ve que de siempre he tenido ese conocimiento en la cabeza. Y entonces yo creo que al final es necesario, o sea, que hay muchos jóvenes, incluso gente de mi edad, que a lo mejor se han perdido ese momento generacional de la abuela que vas viendo en el pueblo, cómo se limpia, no sé qué, cómo sale esto, pues a lo mejor tal. Esa sabiduría popular unido a cosas nuevas como puede ser, que a lo mejor a ti te suena a chino, pero bueno, lo cuento en el libro, pues cómo utilizar la laca de pelo. Para ese babi, por ejemplo, con pintura incrustada, pintura, y dices, pues como tal, lo primero, échale mogollón de laca y lávalo inmediatamente en la lavadora y va a salir bastante mejor que como entra, desde luego. Ofreces 130 trucos para 130 manchas o más. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales que tienen que estar en tu kit de limpieza constantemente? O sea, ¿qué no debería faltar en tu casa en ningún momento? En ningún momento. ¡Jo, qué difícil! Es que solo tres, porque mira, me dices solo uno y te digo, el jabón. Y me vas a decir, muy bien, Begoña, muchas gracias por ser tan obvia, pero no, de verdad, es que hay veces que nos vamos a, ay, pues hay un botecito que quita no sé qué mancha, ¿no? Y entonces como que lo necesitamos, porque si no, no lo vamos a recuperar. Sí, y es verdad, o sea, tenemos a un montón de gente, además en España, de verdad, somos brutales en el tema limpieza y etiquetado y todo, ¿eh? O sea, estamos en un paraíso, te lo digo. Aparte que nosotros somos bastante limpios, o sea, que aquí yo creo que hay que sacar pecho y nos vamos a chulear de limpios y eso, bueno, chulear. Pero que muchas veces nos vamos como a lo complicado, eso, no, Begoña Pérez dice la laca o dice la fórmula mágica o tal, bueno, por hablarte de cosas así que salen en el libro y al final digo, es que lo que nos hace falta es jabón y a veces paciencia. ¿Y qué pasa con la paciencia? Pues que hay que repetir. Bien, es verdad que hay que tener un poquito de tiempo y hay que, pero en esto está también el orden mental, ¿sabes? Es decir, yo esto con paciencia lo saco, prefiero mil veces sacarlo, pues por ecología, por economía y por mí misma, por decir la ordenatriz uno, manchas cero, ¿sabes? O sea, que eso. Y en los supermercados tenemos tanta variedad de productos para quitar un tipo de mancha, para brillantar la vitrocerámica, pero si es de inducción otro, pero si el suelo es de cerámica, si el suelo es de madera, nos hemos vuelto locos con lo de la limpieza y sobre todo estamos cayendo en un ejercicio de marketing enorme por parte de las empresas que nos venden esos productos para que tengamos 20 botellas de diferentes tipos de lejía en casa. Bueno, sí y no. Yo creo que, como te he dicho antes, las prisas no son buenas y no nos paramos a pensar cómo se quita esto, cómo sale, cómo trabaja una mancha. Es que, claro, hay que tener tiempo y cierto reposo para saberlo. Y entonces los comerciantes lo saben. Y también saben que estamos en un momento de materialismo brutal y es que lo mismo me da comprarme un pantalón que comprarme dos tipos de lejía. Pero porque a lo mejor no pienso que es que si la diluyo, entonces también me vale como alimentaria y que no sé qué. Que hay que saber, también es verdad. O sea, a ver, que el que no sepa, de verdad, que se lo compre y que no haga mezclas y que no… Y seamos sensatos. Pero es que también hay que ser sensatos a la hora de comprar. Para eso está un poco este libro también, para saber que la lejía desinfecta a partir de los 10 minutos. No antes, que muchas veces dicen, yo he limpiado con lejía. Y digo, ¿cómo has limpiado? ¿Cómo has limpiado? No, pues yo lo limpio y tal. Digo, tú no has tenido los 10 minutos del lavabo, 10 minutos de la bañera, 10 minutos. Eso no está desinfectado. Estoy convencida, por mucho que limpio… Ya digo que en España somos muy limpios, ¿eh? Pero a veces nos falta un poquito de conocimiento. O sea, que necesitamos un poquito de tiempo. Y lo siento, porque como estoy hablando de mi libro, pues te lo digo. Yo creo que con el libro podemos avanzar mucho con productos que tenemos en casa, que es a lo que voy. Que es agua oxigenada, alcohol. Y si me dices eso, pues venga, vámonos. Elijo jabón, alcohol y agua oxigenada. Te va a parecer una tontería esta pregunta que te voy a hacer. Pero no quiero que la malinterpretes. ¿Tu libro es más para ellos o para ellas? Porque tus seguidoras sí son mayoría mujeres. Y me gustaría saber si ese libro, si el orden en casa, el hecho de que la limpieza y el orden tradicionalmente se haya atribuido, y aún muchos la entiendan como una cosa de mujeres, condiciona la forma en la que tú te publicitas en redes sociales, en la forma en la que te diriges a tu público. Sí, no. Siempre hablo de todos, porque es general. Porque te diré que tengo un 7% de seguidores, hombres. Y muchas veces lo hacen mucho mejor que nosotras, ¿eh? O sea, que lo tengo que decir. Incluso la pregunta es como centrada, tal, cuando me lo cuentan también, o la foto, vamos, que se nota. Pero te diré también, sí, Malicia, que Instagram está copado por mujeres. Por lo tanto, a mí no me extraña que mi público normalmente sea mujeres. Seguramente nos vamos a lo mejor por ir a temas como muy, a lo mejor, pues típicos de hombres. Y ya digo, no quiero caer en ningún tipo de falacia ni ningún tipo de maldad. Pero bueno, pues pongamos, yo qué sé, un fútbol que ya sé que no, ¿eh? Pero motos, por ejemplo, a mí me encantan las motos, los coches y tal. Y seguramente nos vamos a encontrar también un público mayoritariamente de mujeres. O sea, que en ese sentido, yo creo que estamos avanzando muchísimo. Hay una responsabilidad total. Y al final, pues si tienes hijos, uno a pechuga. Y si tienes casa y tú la desucias, pues tú la limpias. O sea, que no es una cuestión de género, es una cuestión del que la hace. En casa de la ordenatriz, ¿cómo os organizáis? No sé si hacéis un reparto de tareas con tu pareja, con tus hijos. O si tenéis ya que tirar de ayuda externa porque no os da la vida. No sé cómo mantenéis el orden en casa. Bueno, un poco de todo. Lo bueno de ser la ordenatriz es que me perdono un poquito. O sea, que a lo mejor antes era que horror, que desastre, es que así no hay manera. Y como que ya me rendía, ¿no? Bueno, claro, es que somos nueve. Mira, somos nueve, pues ya está. Ensuciamos como nueve. Claro, es verdad, no ensucia lo mismo nueve que dos. O sea, lo sé. Está claro. Está clarísimo. Y qué tal. Pero a la vez que me perdono digo, vale, está más sucio. Pero es verdad que si nos ponemos los nueve, quince minutos, jope, quince minutos por nueve, nos da para un buen rato. Así que es cierto que cuando uno se focaliza, pues lo sabe y sale de ese problema, por llamarlo así. Así que nada, yo creo que cada uno ahí tiene que saber en qué momento está. Y lo que dices, no, no te da la vida. Bueno, pues un momento, no pasa nada, que a lo mejor la semana que viene ya te da, pues ya está, tranquilidad. ¿Hay alguna mancha que no hayas logrado quitar nunca? Digas, ¿esta la doy por imposible? Sí, 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 hay varias. Pero mira, por hablarte de la más común, la lejía. Que no es una mancha, es una decoloración como tal. Pero esa decoloración, o sea, he quitado otras decoloraciones. Por ejemplo, del sol. No sé si te suena, ¿no? Sí, eso de dejar la ropa tendida y se le decolora. Uno tiende, oye, la camiseta negra y la mitad está blanca o gris. Me ha pasado. Y la otra mitad está bien, ¿no? Pues eso a lo mejor, eso sí lo he conseguido. También con paciencia, ¿eh? Y además con vinagre y sal. Pero la lejía, esa decoloración, no la he conseguido, ¿no? ¿Qué es más difícil quitar? ¿Una mala mancha o un mal olor? Uf, qué buena pregunta. Depende. Depende muchísimo del olor. Sobre todo de la causa. Y porque hay veces que manchas, diría que es más fácil quitar una mancha. Sí, si sabemos cómo trabaja la mancha, es más fácil. Es que un olor, y además, como bien sabes, cuando una cosa huele mal, claro, es que ya te parece que está sucio. Entonces, no quieres usarla, te trae mal recuerdo, tal, o a lo mejor incluso del evento que haya sido. Es decir, hemos vomitado, por lo que sea, un niño pequeño. Y dices, jope, ¿no? Pues es que te recuerda que ha estado malo. O sea, hay como muchos factores y como no quites eso, no puedes usarlo, ¿no? Y con la mancha, bueno, pues a lo mejor podemos seguir intentándolo. Hablabas antes de volver a lo tradicional, o al menos de recuperar esos conocimientos de la abuela, la cultura básica y tradicional, ¿no? En términos de limpieza, de orden, también de sostenibilidad. ¿Es posible tener un hogar ordenado y limpio, plenamente desinfectado, siendo sostenible, ecológicamente? Sí, 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 sí. A ver, es que tendríamos que delimitar un poco los términos. Por ejemplo, perfectamente desinfectado, te digo que no. Nunca, eso ni un quirófano. Efectivamente, o sea, un quirófano sí, pero a ver un momento. La gente que limpia los quirófanos tienen una formación especial y distinta, por ejemplo, a la gente que limpia las habitaciones de hospital. Y estamos hablando del mismo hospital. Vale, ¿para qué queremos tener la casa desinfectada? No, la casa hay que tenerla limpia, de verdad. Esto yo creo que es de las cosas más sensatas que digo, y cuando las digo, sale todo el elenco médico, sanitario y de limpiadoras, incluso, hombre, alguien que lo dice, claro, y tal. Digo, hombre, pues muchísimas gracias, ¿no? Pero es cierto, o sea, de verdad, tenemos que saber lo que queremos y nuestra casa tiene que estar limpia y ordenada. Y ordenada en cuanto a que, lo mismo, a lo mejor tampoco está ordenada, pero bueno, es que hemos tenido una cena con amigos y tal, vamos a fijarnos que nos lo hemos pasado fenomenal, gracias a Dios han venido nuestros amigos, somos queridos, o sea, son muchísimas más cosas, muchos elementos, como te digo, mucho antes que decir es posible y la ecología. Luego la ecología, sí, desde luego, pues por ejemplo, lo que te hablaba antes, el jabón, pues el jabón es fundamental para la ecología. Y, por ejemplo, la fórmula mágica está compuesta de medio litro de agua caliente, dos cucharitas de jabón en escamas y 50-60 mililitros de amoníaco, que cuando digo amoníaco, el súper ecologista, porque yo me considero ecologista, pero a lo mejor no súper, el súper ecologista, no, qué horror, no, amoníaco no. Y yo lo entiendo, porque es verdad, es un gas barato, pero bueno, que en España lo tenemos de fácil acceso, pero ciertamente peligroso, el olor nos avisa y que tal, pero, a ver, es un limpiador estupendo, barato, ya digo, que a lo mejor me va a salvar un sofá de 3.000 euros. Que no me voy al dinero, que me voy a que un sofá ocupa muchísimo en una basura. Y producir uno nuevo genera... Eso es, genera muchísimo gasto antiecológico. Jope, prefiero, de verdad, lo siento, no lo sé, por eso digo, tendríamos a lo mejor que concretar los términos. Entonces, yo me considero ecologista por eso, porque saco las cosas adelante y no tiramos un sofá, no tiramos una camisa, una camiseta, porque está sucia, ¿no? Vamos a seguir luchando, ¿no? Si yo abro tu armario de limpieza en tu casa, ¿cuántas botellas de detergente, lejía, abrillantador, suavizantes, etcétera, me puedo encontrar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, a ver, es que yo ya esto lo tengo por trabajo. Y entonces, oh, friquismo, es que no sé cómo llamarlo. Mis hijos ya no me quieren acompañar a la compra, porque yo de repente paso, es que tengo que pasar por la zona de la limpieza. No me hace falta, tú ponte, no me hace falta nada. Tengo, por cierto, para contestarte la pregunta, una cosa de cada, no tengo más. No tengo de repuesto ni nada, no. Se tiene una cosa, se gasta, se utiliza y se compra la siguiente. Y ya está, y no pasa nada por no tener cinco minutos de detergente, por ejemplo. O sea, o lejía, ¿vale? Pero te diré que es verdad que yo voy a la zona de limpieza y digo, anda, que esto es nuevo, espera un momento. Entonces, yo ahora que tengo presbicia, es horrible. Saca las gafas, saco el teléfono, hago fotocomposición, está bien el etiquetado, lo entiendo, no sé cuántos. Y entonces, por eso hablo de friquismo. O sea, soy un poquito friki ya. Y tengo, pues, muchas cosas que no necesito, pero que quiero probar. Me interesa. Ya te digo, este tema me parecía al principio horrible, pero ahora ya lo veo como un reto y digo, a ver esto, pues eso, ¿no? Lo que dices de los olores. Hay cosas nuevas que van saliendo para los olores y yo tengo que comprobar si eso funciona o no funciona, porque luego hay mucha gente, gracias a Dios, que se fía de mí. Y digo, pues esto funciona, esto no funciona. Me da igual que sea publi, que no sea publi. Y la marca blanca, ¿funciona o mejor marcas consolidadas en el mercado? Bueno, las marcas blancas se aprovechan muy bien y bien aprovechado de la marca. O sea, el I más D realmente vienen por las marcas top, son las que invierten y esto lo tenemos que saber. Ya te digo que es que de verdad en España tenemos ingenieros buenísimos que saben muy bien de qué están hablando, de la capacidad de detergencia, de desinfección, de tal. Entonces, todos miramos para allá y seguro que ahora todos los oyentes tienen en mente, ah, vale, o sea, esto, esto y esto. Y luego, y lo que nos dicen, lo que van saliendo, por ejemplo, ¿no? Pues un detergente enzimático va muy bien contra los olores. Entonces sabemos que hay un detergente de primera marca, ¿qué tal? Otra cosa es que yo no pueda permitirme eso, entonces voy a irme a otro. Pero por contestarte fielmente se suele notar en mucho mejor la marca buena, o sea, que no la marca blanca. Se suele notar, sí, sí se nota. Te quiero someter a una pequeña tortura, a un concurso que me he permitido crear. Hablabas antes de esa situación en la que a lo mejor uno se encuentra con la mancha del vómito de tu crío, si se ha puesto malo en el colegio, o que tiene que recoger la casa después de una fiesta con amigos y no le apetece nada. Entonces yo quiero saber cuáles son, comparativamente, las tareas del hogar en términos de limpieza y orden que a Begoña Pérez le gustan menos. Te voy a ir planteando dos opciones y tú me dices cuál es la que descartas y así sucesivamente, si te parece bien. Pues mira, empecemos con esas dos. Limpiar el vómito de tu hijo porque se ha puesto malo o recoger la casa después de una cena con amigos. Aquí manda la urgencia. Tengo que limpiar el vómito. O sea, lo necesito. Es que si no me dan los siete males, si no lo hago. Limpiar el vómito de la camiseta de tu hijo o quitar la cal de la mampara de la ducha. Sigo con el vómito. Quitar el vómito de la camiseta de tu hijo o planchar una pila de ropa tras una jornada extenuante. Planchar. Es que resulta que soy una flipada y me encanta planchar. Me relaja, me pongo podcast, a veces bailo, tal. Todos huyen de mí porque les mando a doblar y a hacer tal. Con lo cual no vienen y, con perdón, no me molestan. Entonces es mi momento zen. Sí, sí. Planchar una pila de ropa tras una jornada extenuante o sacar una mancha de chocolate de tu jersey favorito. Venga, me quedo con el chocolate y así cambiamos. Sacar una mancha de chocolate de tu jersey favorito o limpiar la campana de la cocina. Sigo con el chocolate. Es que es muy fácil lo del chocolate. Sacar una mancha de chocolate de tu jersey favorito o desatascar el desagüe obstruido del baño. Jope, aquí también me manda la urgencia a desatascar. Es un asco, pero bueno. Desatascar el desagüe obstruido o blanquear las juntas de los azulejos de la ducha. Es que lo del blanqueo es que es un vicio. Es que de repente es... Espera, y ahora sigo con el otro y con el otro. Empieza si no para. Efectivamente. Y de verdad que entra vicio. Entra vicio. En eso es muy guay. O sea, blanquear las juntas. Blanqueo, blanqueo. Blanquear las juntas de los azulejos o limpiar los rodapiés que se han ensuciado constantemente durante años. Uy, es que también es un vicio. Y además lo hacemos con laca. Es muy rápido. Venga, me quedo con el rodapié. Limpiar los rodapiés o limpiar sartenes renegridas. Uy, es que también es muy divertido. Bueno, es que a ti te divierte todo. Lo que el resto nos horroriza, a ti te divierte. Entonces, rodapiés o sartenes. Sartenes. Sartenes renegridas. Sí, es que si no, además no pega bien la inducción. Entonces, no, hay que limpiarlo. Por último, sartenes renegridas o sacarle brillo a la cubertería de la abuela. Sarten. Sarten, sarten. Me parece un rollo. No sé si me voy a todas mis navidades que era hay que colocar tal y todos ahí sacando brillo. Mis hermanos y yo. Nada, nada. Sarten. Bueno, pues limpiar las sartenes renegridas parece que es la actividad que al menos te genera menos molestia en casa, según nos cuentas. Por cierto, el jabón en escamas, ¿dónde lo consigo? Pues ahora en cualquier supermercado. A lo mejor en el más famoso donde compra muchísima gente, no, porque lo han retirado. No, que tal. Pero gracias a Dios, los demás supermercados han puesto las pilas y tienen jabón en escamas. Bueno, pero si no, un jabón, por contestar a todo el mundo y dejarlo contestado, el jabón de taco de toda la vida, lo rayamos. El jabón lagarto este. Eso es. Ese, pues lo rayamos y ya está. ¿Con un rayador de queso? Total, total, total. Sí, sí. Literalmente. Ya lo de la piedra blanca lo dejamos para otro día y los oyentes que lo miren en tu libro, ¿te parece? Eso es, muy bien. Begoña Pérez, la ordenatriz, autora de Los trucos de la ordenatriz, soluciones para pequeños dramas domésticos. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Código de Barras. Muchísimas gracias a ti, de verdad, un honor.